¿Dónde se habrá escondido Kuki? Me pregunto dónde se puede haber escondido Kuki. Siento mucho que mi amigo les haya causado tantos problemas. No te preocupes. Hacía mucho tiempo que no veía a los chicos tan entusiasmados. Yo tampoco. Y no creas que Kuki se ha convertido en un ídolo para los chicos solamente.